Que haré cheque, no se lo doy para comprar el otro auto y le pongo un negocio. Ah, pero eso lo hiciste sin contarle nada. Sí, claro, lo hice. Sí, se molestó. Obviamente después cuando se enteró se molestó. Melisa, ¿los carros sí los ponía tu nombre? Sí. ¿El nombre de la mamá? No, no. Los carros es siempre lo único que he tenido en mi nombre. Lo único. Por eso lo cambiaba bastante seguido. Sí. Bueno, lo daba aparte, Pau, para tener algo mejor. Oigan, ahora cuídalo porque no creo que te lo renueve. Ahora está trabajando. Ya estoy trabajando. También te respetiste, el acuerdo es tan bueno que se puede dar el lujo de cambiar de cargo. Ahora, Melisa, la gente también dirá, hace unos años era imposible, bueno, hace unos años no, hace un año era imposible imaginarse quizá a Melisa Club sentada en el sillón rojo de la verdad. Como decías, ¿por qué va a querer contar algo? ¿Para qué va a querer la plata? ¿No? Y sin embargo, hoy te vemos haciendo activaciones, debemos entrar en el valor de la verdad. ¡Las! ¿Por qué lo haces? Porque estoy trabajando, porque es algo que me genera mis ingresos y que los puedo disfrutar con mis hijos. Y porque estás acostumbrada a un ritmo de vida que ahora no puedes tener, no creo. No, porque igual mis hijos, el padre cumple. Ya, pero escúchame, pero tú decías que la tele no te gustaba. O sea, el gasto de tus hijos está cubierto. De mis hijos, pero tengo que trabajar para mis hijas. Pero Melisa, tú decías que la tele no te gustaba. No. ¿Tanta necesidad de hacer algo que no te guste? O sea, no te alcanza con lo que te da Jeff, o el acuerdo que has tenido, que tienes que hacer algo que no te gusta. Bueno, no, para sus hijos está cubierto todo. Pero para mis gastos y para mis hijas, es que tengo otras cosas que hago, ¿no? Pero si esto a mí me genera ingresos... No, válido. O sea, seré contra si te haga elegir un trabajo, no sería esto. No, yo tengo pensado hacer otras cosas. ¿Qué tiene que hacer? Pero bueno, tú eres... Quiero poner un SPA. Pero tú eres socia, ¿o era mentira? No, sí, soy socia. Entonces, ¿cómo vas a poner un SPA? ¿Para la competencia? No, ya estoy asociado con ellos. Voy a poner algo a cumplir. Ah, ya. O sea, abrir un SPA dentro de... Y bueno, pero para eso también tienes que, para promocionarlo, tienes que pasearte por los programas. Sí, yo lo voy a tener que hacer. Si es mi negocio, claro que sí. Bueno, si es por chamba, hay gente que lo hace por diversión, otros por necesidad. ¿Qué persona en algún momento te ha dicho, oye, Melisa, a qué hora va a terminar este recorrido por la televisión? Él no tendría por qué decir. Pero te lo ha insinuado. Porque me imagino, no sé por qué, que cada vez que tú estás o aquí o en cualquier otro programa, él está así como ajustando para ver que en algún momento no se te escape algo, no digas algo. Pero él, mientras tú en sus apariciones televisivas tengas tú, me parece que más en paz debe vivir. No le debe gustar para nada. Pero él debería estar tranquilo porque ya nosotros conversamos y hemos llegado a un acuerdo. No tiene por qué estar... Por eso te ha dicho, o sea, tú paseate por donde quieras, pero a mí no me mencionas. Pero igual, con las caras, los mensajes subliminales. Yo creo que Jeffers estaría hablando. Bueno, mi acuerdo es la tranquilidad de ambos y lo que habíamos conversado es de ambos. El tercero, a mí no me interesa hablar. ¿De la Gajaira? Te hablo, o sea, lo mío es por Jefferson. O sea, el acuerdo y las cosas que hemos llegado a tener, el silencio y todo, es de áfrica. Ya, pero tú no, pero te negaste a responder si ella se había metido en tu relación. Obviamente, porque involucra a Jefferson. Ya, entonces no opinas de Gajaira y Jefferson. ¿Qué opinas de Stephanie Valenzuela? Me encanta su risa. Dale, dale, dale. Muy bien, muy bien. ¿Qué opinas? No sé, se sentó, ¿no? ¿Pero qué opinas? Se sentó en ti. No sé si será verdad, no sé si será mentira. Pero cómo, si estábamos en el valor de la verdad. Y yo no sé si, es que yo no sé si. Ella ha dicho que se encontró con Jefferson. Ah, que ha podido encontrar, pero yo no sé si ellos han tenido una relación. No, pero ¿qué te parece que ella dijo acá en esa misma silla que no y Jefferson también que no? ¿Cómo tiene que Jefferson? ¿Tú cómo conoces el modo de operación que tiene tu ex marido? ¿Cómo las convence? ¿Cómo crees? ¿Por qué crees que primero dices que sí y luego que no? Dices que sí y luego que no. Hoy entré en calores. No sé, ¿qué les dirá? ¿Cómo las convencerá? No sé, te han dado algo. Él es de llamar y decir, oye, a mí no me metan. Oye, yo contigo nunca estuve y yo te voy a dejar como loca. Porque dijo, me tienen cansado con ese nombre. ¿No había pillado de la repas? ¿Valen cómo? ¿Valen suena? ¿Sí, qué es la chica? Y le había dado el chopper que se llamaba Jorge, ¿no? Roberto. No, perdón. Le había dado el chopper que se llamaba Roberto para que la pasé. Se fueron a comer carne con ensalada. ¿Y el desayuno? ¿Ah? ¿Eh? Está perfecto. Sigan invitándome a este club que te diga que no puede hablar. ¿Tú realmente crees que Jefferson le invitó carne con ensalada? Y postre. Y postre. ¿Y el chopper? También comió, seguro. ¿Ah? También comió. ¿Cardín comió? No, porque comen todos juntos, pues, ¿no? Es que fueron todos juntos. Y fueron muertas. También comió. Una mesa servida para tres. Ya que pregunto por Stephanie Valenzuela. ¿Qué piensas de Karen Tejo? No estamos hablando de Jefferson. Estamos hablando de Charles. Ya es que ya hablé de lo que tenía. O sea... No me acuerdo. Es que tampoco. Es una poca. Nada, ya ella está en otra faceta de su vida. Ella es mamá, ya. ¿Pero por qué siempre te corresponde eso? ¿Tienes miedo de hablar de ella? No, no tengo nada. Ya hay que hablar de ella, realmente. Ya es algo pasado. Yo una vez te pregunté, ¿te reafirmas en lo que dijiste hace año? Dijiste sí. Te lo vuelvo a preguntar por si alguien no lo vio. ¿Te reafirmas en lo que pensaba? No, porque ya después vuelvo a generar. No, yo ya no quiero hablar nada de eso. Ya no. A mí que estaba incluido en el convenio. Porque cuando acá pusimos, casi mata a nuestro productor. De Karen Tejo, no. De la Valenzuela, tampoco. Eso no me pregunto. Y Renzo le dijo, ya, pero su mano como a su lado. Y dice, ya, ya. Te lo juro, por su madre, se me va a salir. No, aparte le dijimos, si le editas igual lo vamos a contar. Nosotros somos salvados. Tenemos nuestros días, a ver si somos buenos. ¿Cómo esquivas? Sí, pero me encanta su cara. Su cara es el oculto. Su cara es para inteligente, mantenga lección, habla. Mira, mira la cámara, mira la cámara. Mira la cámara, mira la cámara. Solo mira la cámara, a mí no, ni ahí. ¿Qué opinan de Stephanie y Valenzuela? Solo es un gesto. Sigue mirando la cámara. Karen Tejo Dani Abludaó. Sigue, 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 sigue. Sí, sigue, no pa... Bueno, tampoco pa... Carla Tarazona. Carla Tarazona. También qué opinan, qué piensan. Ay, yo qué opinan. Seguirán a pueblo. No. No, eso es una. Es que no quiero, no tengo nada que opinar. Son roches de ella. ¿Te gustaría opinar de alguien en particular? ¡No, de nadie! ¡No! ¡De nadie! ¡Ya saquense de aquí ya! ¡Ya te quiero ir! ¡Me escuchan el sobre! Pero bueno, Mientras don Farfán le regaló un departamento a tu mamá. ¡Adelante, señor director! ¿Le compró Farfán un departamento a tu mamá? Sí. Bueno, hay ahí un hombre enamorado porque así nomás cualquiera no le compra un depa a la suegra. Me hiciste una pregunta de los carros. Le dije, fueron dos exactamente los que me quedé con el cheque. Uno para poner un negocio y el otro lo puse a cuenta del departamento. Porque quería sacar a mi mamá, o sea, quería que se vaya a vivir a un lugar mejor porque donde yo crecí es un barrio movido. En ese momento había, pues, balaceras y todo eso. Declararon zona peligrosa, ¿no? No es una roja, ¿cómo le llaman? Claro, claro. Una de las camionetas que di parte pago, me quedé con el cheque y di a cuenta para un departamento. Para el depa. Sí. Pero, digamos, indirectamente lo compra Jefferson porque la camioneta te la regaló él, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, sí le compró, porque, claro, la camioneta no cubría todo el departamento. No, obvio. Tenía que él poner una diferencia. Claro. Que lo hizo. Y él me dijo, yo sabía que la vendiera y él dio la diferencia. Pero, supuestamente, ya me iba a quedar sin auto. Pero después él me regaló una camioneta. Ya. O sea, entre sí, o sea, es parte de lo que yo tenía con algún dinero que él me compró. Y él dio. ¿Y tu mamá sigue viviendo ahí? Sí, claro. ¿Y dónde está el departamento? En surco. Bueno, es cierto, ¿no? Como dice Beto, es un gesto que, aparte de mostrarle cariño a tu mamá, te dice lo mucho que le importabas tú. Sí. O tengo otra teoría. ¿Cuál? De repente, la vida ha sido infiel en ese momento y para limpiar su conciencia le compró un departamento a la mamá. Es todo feliz. ¡Qué mala! ¡Qué mala! ¡Qué mala! ¡Cuánta maldad hay en tu corazón! Soy una chica sin fe. ¿Tú crees en esa teoría? ¿Ah? No, no fue así. Close up. ¿Estás segura? No, no fue así. No fue así. Ya apareces esas que estás escribiendo. Mira, baja la mirada. No, no fue así. Te agarra el pelo y mira abajo. ¿Tú no crees que él lo haya hecho ni se te ocurre? Ahora que ha pasado los años que lo hizo para limpiar su conciencia. ¿Qué cosa? Comprar un depa a tu mamá. Porque se portó mal contigo. No, pero eso fue cuando me regaló uno de los primeros carros. Eso ha sido cuando teníamos tres años conviviendo. Ya, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Mi pregunta es no, ahora que ha pasado el tiempo ¿tú no crees que fue que Jefferson se portó mal contigo? Tú nunca te enteraste y él para limpiar su conciencia hizo algo así por miedo. Ahora que pasó el tiempo, digo. No, pero también les puede haber tenido eso. Estoy preguntando. Son muchos años. Claro, son muchos años. Estoy preguntando de repente ahora que pasó el tiempo de verdad, no, que bruta. En esa época él su celular, no sé qué puede ser. De repente. Ahora, en todo, todo y me imagino que también se ha estado tantos años a tu lado no sé por qué se demoró tanto en darse cuenta. Mucho responsabiliza a tu indiferencia con su hija la culpa de que la relación de ustedes haya desde el principio se muere. cojeado. ¿No? ¿Qué tiene que ver la niña? Que a él la aceptaba. Porque dice que tú eras como indiferente con ella no le incluías en nada no querías contar con ella para nada. Pero eso lo dijo antes eso lo dijo antes de que hubiéramos conversado todo lo que era hablar mal de mí o decir cosas. Que ustedes acuerden un pacto así no agresión o no ventilar no significa que lo que ya hayan dicho no lo sintieran. Pero igual yo hubiera también respondido en ese momento cuando me iba a sentar acá iba a decir todas las cosas como realmente era. Pero como ya no pude entonces su respuesta claro. Pero la verdad la pregunta era más para ver tu cara porque obviamente no te vas a sentar y vas a decir si yo no era una buena persona o una hija de... Pero es que iba a decir muchas cosas lo iba a pasar y ha pasado. Bueno, sin hablar de cosas que no puedes ¿Algo haces tú mea culpa? De repente tú tuviste una actitud que podía haber sido distinta algo de eso. No. No. O sea, ahí sí que se fue por la tangente para justificar las cosas que él había hecho. ¿Qué? ¿Así? Melissa dice ¿Alguna vez Jefferson contrató una avioneta para poner tu no? Ah, porque lo que pasa es que este fin de semana ¿Tenemos imágenes de eso? No. Señor director este fin de semana la foquita sorprendió sorpresa de amor locura de amor a todos los limeños y a todos los que estaban en las playas a los que todavía van ¿No? Porque una avioneta volaba a cielo limeño y de más en las playas de la costa con un mensaje que decía ¡Feliz cumpleaños Yajaira Plasencia! ¡Te amo! ¡Bien, Jefferson Farman! ¿Alguna vez te hizo una sorpresa así? ¿Nunca? No, no. ¡Oh! ¡Ay, Yajaira sí! ¡Adelante, señor director! A ver, señor director quiero seguir viendo esas imágenes por favor de cómo fue la celebración me cuentan que ese vuelo en la avioneta con el banderín este atrás con el mensaje que dice ¡Te amo! Yajaira cuesta 800 dólares por 15 minutos de vuelo ¿Ahora también? ¿Cuánto tiempo estuvo volando? No sé lo puede hacer volar 24 horas No sé pero a mí era sábado fue, ¿no? Me llegó no sé cuántos tweets arroba rossgonzalezl me mandaron todo el tiempo esta foto la tenía todo lima Pero te voy a decir algo no quiere decir que eso no fue sincero la invención de felicitar al amor que ahora siente por ella pero sí me parece bastante por decirlo así querer resaltar en prensa querer figuretear y exponer miren cuánto se ama miren cuánto la quiero justo sabiendo que iba a salir también en el sillo rojo así que ellos no tienen la necesidad de hacer una demostración así tan pública ante la avalancha de comentarios pero ellos también pueden decir justo él ella también se sienta en el valor de la verdad el día del cumpleaños yo no sabía en serio es el estilo de comportamiento de Jeffers un poco a ti no te hizo algo igual pero solía ser tipo locuras de amor no es el comportamiento es que es para figuretear es una palabra que no puedo decir en televisión pero él está con la cabeza caliente es bueno es bueno eso es una pareja si usted ya sabe lo que quiero decir eso espero